Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Esto os traigo un glitch en GTA V Online De correr más con la bicicleta Mucha gente lo llama super velocidad Bueno, pues vamos a ver las comparaciones y las diferencias que hay Entre una y otra, de hacer este glitch Y ir dando a la X normalmente Como lo hace todo el mundo Así que vamos a ver ello, hay muchas cargas de bicicletas Y esto que tienen que estar saltando Porque si no funcionará, así que vamos Vamos a hacer primero las comparaciones, vamos a ir primero Con la bicicleta yendo normal Dándole a la X, perdón Sin ningún problema, es muy fácil, voy a poner abajo A la derecha los segundos por los que vamos Vamos a salir, vamos, ya ha salido Vamos contando los segundos Y en cuanto vea un sitio que Están igual los dos, pues voy a pararlo Vamos a ver los segundos, ya vamos por 12 segundos Esta la verdad es que es una forma Bastante lenta de hacerlo, vamos a compararlo con la otra Está bastante bien Esto es la manera usual de hacerlo Porque lo hace todo el mundo, pero bueno, encontrando este glitch O este truco Podemos aumentar nuestra velocidad Con la bicicleta Y ya veréis que diferencia hay, bueno tampoco la hay tanta Pero bueno, hay una diferencia bastante interesante Como veis terminamos Y 31,507 segundos Tardamos en hacer ese recorrido Ahora vamos a hacerlo de la otra forma De la manera con el glitch que os digo Y vamos a ello Es muy fácil hacer el glitch Como veis la misma bicicleta, la misma zona Tenemos que salir igual Vamos a correr un poquito Vamos a correr normal Dándole a la X Y cuando eso Empezaremos a saltar A saltar y tocar primero con la rueda delante del suelo Y luego la de atrás Sin ningún problema Vamos a dar al joystick para adelante Y iremos como haciendo Como una cabra invertida Como lo queréis llamar No soy mucho de bicicletas Pero bueno, aquí es Es con la BMX Y no nos saltará esto Y vamos a coger el mismo punto Que hemos elegido Para la anterior Finalización de la carrera Y como veis 25,236 segundos Pues bueno Ahora vamos a ver la diferencia Si lo veis Vamos a ver La diferencia va a ser De unos Como veis Segundo arriba, segundo abajo De unos 6 segundos Con 271 Bueno, espero que os haya gustado este glitch Por favor, compartidlo Dadle like, me gusta O como lo queréis llamar Seguidme en Twitter Que lo tenéis en la descripción Y nos vemos en la próxima Adiós